Hola Puerto Armuelles, Tierras Altas está con ustedes. Y es por eso que pudimos conseguir esta pequeña donación gracias a fundaciones, gracias a organizaciones, refugios y empresas quienes nos donaron un pequeñito grano de arena para poder así llevarles a cada uno de ustedes. Como dice la Biblia, de lo que gracias recibiste, de gracias puedes dar. Y el Distrito de Tierras Altas ha sido muy bendecido con muchas donaciones y sabemos que, bueno, Puerto Armuelles está pasando por una situación bastante crítica, no tiene la ayuda necesaria y es por eso que nos hemos unido para hacer esta pequeña colecta. El día de mañana estará el equipo de Tierras Altas TV para dar a conocer la realidad que tiene Puerto Armuelles hasta el momento y poder también bendecir sus vidas con algunas de estas donaciones que les hace el Distrito de Tierras Altas. No es que somos nosotros, sino es todo el Distrito de Tierras Altas para ayudar a nuestros hermanos y vecinos de Puerto Armuelles. Buenas noches a todo el pueblo terralteño. Estamos aquí dando un aporte porque, como se lo dijo ahorita al joven encargado de esta noble misión también, de que tenemos que aportar nuestro granito de arena a toda la población, del pan bendito a cada uno un pedacito. Así que queremos hacer una aportación a la tierra de Puerto Armuelles, la tierra de las arenas. Así que, para saber pues que estamos desde California dando nuestro aporte, ya que Dios nos ha dado pues esta bendición de ayudar de verdad a nuestros hermanos porteños. queremos pues hacer esta pequeña y noble ayuda, ya que pues nosotros también estamos aquí con lo que es el albergue y estamos pues este destinados a ayudar. Sí, gracias a Dios hay para cada persona que lo necesite. Estamos administrando, creo que el recurso, creo que a un nivel, creo que para todos hay, tratando pues de ayudar al prójimo. Y para esa tierra porteña pues que ha sido un poquito olvidada. Así que no me quedamos nada que decir. Que bendiciones a todo el pueblo de Puerto, tierras altas y que vamos a salir juntos de todo esto. Así es, así que hermanos, estamos para unirnos y ayudarnos. Nos vemos en Puerto Armuelles. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.